Quiero decirte que te amo todavía Te extraño fuerte y más te quiero cada día No puedo estar sin ti, mi amor, te lo suplico Ten compasión de mí, mi alma sea ya tan perdida Perdóname si te he herido tantas veces No soy tan malo, solo son mis sentimientos Quizás no sepa cómo debo analizarme Saber decirte quiero y solo conformarme así Ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé No sé por qué me cuesta concebir y no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así No sé por qué me cuesta concebir y no hay más sin ti Doy No sé por qué me cuesta concebir y no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Si tú me pides, mi amor, yo estoy aquí Yo sin tener tu aprecio no me vuelvo a morir No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Sin ti yo no puedo vivir morita No lo puedo concebir, no hay más sin ti Déjame quererte, déjame saber No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño Yo y así lo sé por qué Me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño Yo y así lo sé por qué Yo y así lo sé, a ti te extraño